Cecilia Boloco entrando a la cárcel de mujeres de San Joaquín. Foto, la cuarta, estaba hecha mierda. Cecilia Boloco se sinceró tras desaire de los Menem a su hijo autor, C. Z. 20 de junio, 2018 a más de una semana de la visita de Máximo Menem Boloco a la casa de su padre, Carlos Menem. En Buenos Aires, Cecilia Boloco reconoció la real dimensión de lo que pasó allá. La semana pasada lloré la semana entera, estaba hecha mierda. Me acuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas, dijo la exreina de belleza ayer, durante una visita que realizó al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, según consigna el diario La Cuarta, que tuvo acceso exclusivo a su visita. Allí realizó una emotiva charla motivacional, donde instó a las reclusas a tener valentía y amor a sí mismas para salir de las dificultades. Además, se hará parte de una serie de talleres de costura en el marco de la alianza entre la corporación Abriendo Puertas, Falabella y Mavesa. La ex Miss Universo se sinceró por primera vez sobre el viaje en el que acompañó a su hijo de 14 años. Máximo realizó un intento desesperado por ver a su padre, luego de haberse encontrado con él por última vez en noviembre de 2016 y de que su hermanastra Zulemita Menem le bloqueara el acceso al expresidente de 87 años. Sin embargo, en la capital transandina, el chico vivió solo malos ratos. En la primera visita a la casa de su papá, Zulemita lo retó. En la segunda, se tuvo que ir apresuradamente ante el anuncio de que llegaría su hermanastro Carlos Nair, quien siempre ha hablado mal de Boloco. Y durante la tercera ocasión, ni siquiera le abrieron la puerta de la casa. Ayer Cecilia manifestó, mi hijo es lo máximo. Él me decía, mamá, necesito que la gente sepa la verdad. Es todo tan injusto, te acusan a ti de todo, va a perjudicar tu carrera. Y yo le respondía, ¿qué me va a perjudicar? A mí nada me perjudica. Mi hijo me decía, estoy tan arrepentido, mamá. Y yo, no, hijo, no te sientas mal por eso, la verdad es que nos debe importar la gente que nos ama. Le había dicho, a Máximo, que tuviera cuidado, porque él es un personaje público por ser hijo de, tenía que pegarse el guaracazo, es parte de su aprendizaje. El viralizado video del Rumpi tras escupir a una joven en evento guerra desatada entre Michael, Nguaguito, Roldán y Hugo Valencia. El mensaje de Falun Larraguibel que generó polémica en Twitter. Mejor y peor vestidos. Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del concurso del restaurante. La piccola Italia, las fotos de gala con su hija Luz Elif y el Guaso. Isla, los mejor y peor vestidos de la estupenda fiesta. Chandon, fotos entrañables, inéditas, de Liliana Ross. Chandon, fotos entrañables, inéditas, de Liliana Ross.